He pedido una conferencia de prensa para poder informarles sobre el caso de este matrimonio que estaba en cuarentena y que venía siendo el seguimiento del protocolo como desde un primer momento lo habíamos comunicado a la provincia en conjunto con el hospital de Río Cuarto y siendo personas que tenían obra social habían sido internadas en una clínica privada que dicha clínica había sido la clínica del sur. Debido a esto nosotros cuando hablamos nos llaman desde el gobierno de la provincia, luego el médico, el doctor Estefani, el epidemiólogo de la clínica del sur anoche a las ocho y media de la tarde en comunicación y nos informa que el caso de este matrimonio en cuanto a los resultados habían sido positivos. Automáticamente, como todos vieron, en nuestras redes pusimos el comunicado del caso de la pareja que estaba en cuarentena en Vicuña Maquena con caso COVID positivo. Y no tuvimos en ningún momento, como se dijo, ni ocultamos ninguna información, simplemente fuimos haciendo el protocolo que fue marcado desde la provincia, desde el Ministerio de Salud en conjunto con el hospital de Río Cuarto y a su vez la clínica del sur que estaba en comunicación directa con el hospital y en esa comunicación la coordinadora de nuestro hospital Soñalongo. Para darle tranquilidad a la población que las cosas, como venimos haciendo el proceso, es el protocolo que da el Ministerio de Salud de la provincia en conjunto con el COE central y a su vez el COE regional que es el hospital de Río Cuarto donde dependemos nosotros directamente el hospital. También decirles que este seguimiento se hace desde el hospital de Río Cuarto en conjunto con la clínica del sur, automáticamente cuando nosotros nos informan del caso epidemiología de la clínica del sur se hace cargo de la situación en comunicación con el hospital de Río Cuarto y a su vez con nosotros en el hospital con la doctora Soñalongo. Queremos dar esa tranquilidad y decirle a la población que todo el proceso de seguimiento se ha hecho desde la epidemiología de la ciudad de Río Cuarto en comunicación con el Ministerio de Salud de Córdoba y a su vez por ende a nosotros en tercera comunicación. Muchas veces quizás que salen noticias o salen las cosas antes que tengamos la información nosotros porque como todos sabemos los insopados o todos los análisis iban vía Río Cuarto, Río Cuarto Córdoba y Córdoba derivaba hacia el Malorán. El Ministerio de Salud de la Nación una vez que tenía los casos si eran negativos o positivos los deriva al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. El Ministerio de la Provincia de Córdoba es quien da primero la noticia por ende luego llega a la institución como en el caso de la clínica del sur y por último los que estamos informados somos nosotros que es como les dije anoche yo estaba hablando con el médico y la información ya estaba saliendo en todas las redes sociales. La información a nosotros nos llegó anoche a las 8 y media de la tarde como nos ha venido llegando todos los días la información desde el gobierno de la provincia de Córdoba donde el día primero en los casos confirmados el día primero del 4 en la ciudad de Río Cuarto había 9 casos confirmados y no estaba Vicuña Maquena uno del 4 de 2020. ayer 2 del 4 del 2020 es cuando ahí informan y aparece en el informe de los casos confirmados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba dos casos en Vicuña Maquena. Ellos llegan del exterior vía Brasil, Río Cuarto ellos llegan en un remis a Vicuña Maquena vienen con barbijos porque ya la empresa y en comunicación en el protocolo de inmigraciones en conjunto con Nación y la provincia usan barbijos, llegan a la localidad hay una denuncia que los ven en una panadería esa denuncia automáticamente la policía porque es protocolo, como dije recién el protocolo de la provincia en conjunto con epidemiología y la policía, ellos trabajaron directamente y notificaron a la persona mediante una declaración curada el tiempo, como todos saben, fue a partir del 21 ellos fueron internados el 24 o el 25 y automáticamente, una vez que se hicieron todos los hisopados y esto también hay que decirlos que el aislamiento va a ser domiciliario es como se hizo automáticamente, una vez que hicieron todos los hisopados que hicieron todos los análisis los derivaron en cuarentena a su domicilio sí o sí, el aislamiento en casos de posible COVID va a ser en los domicilios hasta tener los resultados los resultados, como bien dijiste vos fueron demorados porque fueron hechos en Río Cuarto de Río Cuarto fueron hacia Córdoba y de Córdoba fueron al Malbrán esa demora es lógica porque también tienen que volver a repetir si he dado un caso positivo recién acabo de hablar con ellos preguntando cómo está su estado general y ellos no presentan fiebre, no presentan ningún síntoma característico solamente que el hisopado ahora dio positivo y por eso tienen que continuar aislados cualquier síntoma que ellos presenten se tienen que comunicar con nosotros o con Río Cuarto para ver las medidas que se toman si se deriva o no de los pacientes por ahora, mañana era como que creo que se termina el aislamiento desde que llegaron a la Argentina hasta los 14 días de aislamiento obligatorio por ese viaje como ahora le dio positivo continúan en aislamiento hasta que hagamos otros hisopados más para ir confirmando la negatividad la semana que viene se va a empezar a realizar el primero y después de ahí se va a ver si a mediados de la semana o a fines de semana se vuelve a hacer otro creo que en esto nosotros tenemos que trabajar con la información oficial el único lugar de donde hay una denuncia llamado por teléfono anónimo que estuvo en una panadería todos los demás lugares son comentarios de la gente entonces si nosotros no tenemos información oficial no podemos corroborar a ver, todo el mundo dice que vio que no se la única información oficial que hubo de la panadería fue que lo que tiene registrado la policía en un acta que fue cuando la policía actuó ¿bien? sobre lo que fue el trabajo de la panadería como dijo Roberto trabajó protocolo de recuarto directamente son ellos los que hacen toda la investigación privada para averiguar los contactos que tuvo o no ¿bien? eso no separa el municipio este hombre que salió del Banco Nacional estuvo caminando yo no sabía que había viajado del exterior sinceramente yo te aseguro que esta persona estuvo en el Banco Nacional perfecto, ¿vos llamaste al policía? no, porque no sabía que había viajado del exterior entonces vos no colaboraste con la sociedad no, no no sabía que había viajado del exterior bueno, perfecto pero bueno, ahí están los factores ¿vos lo viste en el Banco Nacional? ¿lo viste con barbijo? no no se puede dar el nombre todos sabemos todos sabemos en este caso que es entonces el dato personal hay que resguardarlo y tener la integridad de las personas todos sabemos que tenemos un hospital de este clase clase 2 en este caso nosotros estamos trabajando con Río Cuarto nosotros no vamos a internar con respiradores porque no tenemos respiradores y ese caso va a ser derivado a las mil camas que tiene Río Cuarto a ver como dijimos recién estos casos van a ser aislamiento domiciliario aquel caso que sea en una situación más complicado será derivado a la ciudad de Río Cuarto nosotros hoy en el hospital estamos por protocolo del COE tanto del COE central como el COE regional en este caso que es Río Cuarto con los COEs municipales que ya estamos estamos trabajando se está trabajando en el hospital para una sala febril que se le llama que va a ser aislada de lo que es el hospital el hospital tiene que seguir trabajando para todos los casos de necesidades y urgencias sanitarias pero a su vez dentro del hospital se va a armar una sala por fuera para que no interfiera en el común de los tratamientos de salud donde va a haber una sala de febril para casos en momentos de aislación pero quiero decirles que ese va a ser un traslado en ese momento va a ser un traslado hacia la ciudad de Río Cuarto si corresponde nosotros trabajamos directamente con inmigraciones de la provincia donde nos pasaban la información y también hicimos nosotros un seguimiento desde el municipio con personas que sabíamos que había salido al exterior de las cuales tenemos 64 de las 64 52 ya terminaron la cuarentena 12 todavía siguen en cuarentena y están terminándola el día 5 de este mes estarían terminando la cuarentena no hay ningún otro caso de aislamiento por situación de COVID-19 simplemente han sido todos los que salieron al exterior que se hizo y se cumplió la cuarentena como fue dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación vía Ministerio de la Provincia y por ende al COE regional que es Río Cuarto y nos informaron a nosotros por el momento no tenemos ningún sospechoso no tiene nadie cinto eso lo quiere decir que tal vez lo tengan pero si no tienen síntomas ¿Qué sucede con los ingresos a la localidad de personas de otras localidades en las que se conoce que hay casos de coronavirus ¿Qué control se realiza? A ver nosotros nos hemos comunicado con todas las personas que salieron al exterior hemos tenido un seguimiento así el protocolo de la provincia en conjunto con el hospital de Río Cuarto o las clínicas privadas de cuales también han hecho el protocolo de seguimiento nosotros también lo hemos hecho desde ya decirle muchísimas gracias estamos todos en comunicación tienen nuestros teléfonos vamos a seguir trabajando y vamos a seguir informando a la población como hemos venido haciéndolo bajo las normas de protocolo de salud de la provincia junto formando hoy el COE regional con la ciudad de Río Cuarto con el hospital de Río Cuarto que dependemos y la municipalidad formando el COE municipal así que muchísimas gracias y nos estamos en contacto de Río Cuarto de Río Cuarto